ok aquí estamos de regreso con celda tears of the kingdom y me encuentro justo en esta zona van a encontrar muy fácil porque son las islas que están aquí en la zona de aquí y yo estoy aquí justamente aquí y el santuario se encuentra aquí lo sé porque aquí hay una raíz y por qué ahí se alcanza a ver así que vamos por allá katana tan y si la tan y si de nuevo pongo un mapa para que los que están más despistados justo a la altura del castillo todo al lado derecho aquí van a encontrarlo y pues vamos a resolverlo ah No, 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 no. Bueno, vamos a usar. Estoy seguro que había otra forma de resolverse, pero a mí me gusta resolverlo de la manera más fácil posible. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Fue muy sencillo este santuario. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle un like, suscribirse al canal y picarle la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom.